Excelencias, distinguidos delegados, participantes, me gustaría darles a todos la bienvenida a la ceremonia de clausura de la 18ª reunión anual del Foro para la Gobernanza de Internet. Me llamo Rebeca y es un honor para mí servir de maestro de ceremonias en esta ceremonia. Antes de pasar a las observaciones y alocuciones de los representantes de las múltiples partes interesadas, como acto de clausura vamos a tener una representación de caligrafía y una intervención del subosacerdote del templo de Kiyomitsu, uno de los templos más famosos de Japón. Morisei Han nació en Kiyomitsu, Kioto, en 1940. Después de graduarse en la universidad, en 1963, ocupó diversos cargos, entre ellos el de sumosacerdote en el templo de Shinpuku-ji y en el templo de Taisanji. Desde 1988 es el sumosacerdote del templo de Kiyomitsu-dera. En Japón también es muy conocido por escribir un único kanji que representa el año del escenario del templo de Kiyomitsu-dera, seleccionado mediante votación pública en el concurso Kanji del año, patrocinado por la Sociedad Japonesa del Dominio del Kanji. Hoy escribirá un único kanji que va a representar al Foro de Gobernanza de Internet Kiyoto 2023. Por favor, den un coloroso aplauso al sumosacerdote Morisei Han. Gracias. 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 Muchísimas gracias por la introducción. Gracias. 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 Ahora nos unimos para concluir la conferencia con esta ceremonia de cierre. Acabo de escribir el carácter el carácter el carácter el carácter de Kizuna que significa enlace esta letra japonesa kanji para Kizuna se compone de hito que es una hebra un hilo y que es una mitad y pero que cuando se juntan significa aunar originalmente esta palabra tenía una connotación negativa porque se se utilizaba para para denominar una especie de cuerda que se utilizaba para atar las patas de un caballo pero ha cambiado a una connotación positiva en tanto que enlace que conecta a las personas. Así es que se ha dado a llamar el enlace o la unión de la amistad o el enlace que existe por ejemplo la unión entre marido y mujer. Esto cambió drásticamente hace 12 años. En el 11 de marzo del 2011 en Japón ocurrió el terremoto, un terremoto al que siguió un tsunami y un accidente en la planta nuclear. Fue un desastre enorme sin precedentes. En aquel momento todas las personas en Japón y en el mundo vinieron a ayudar a las personas en las zonas afectadas. En aquel momento la palabra Kizuna estaba en todos los periódicos, en televisión y en internet. Con esta palabra como lema todos unieron sus manos e intentaron ayudarse los unos a los otros. De acuerdo con una investigación llevada a cabo por una empresa, la cantidad de veces que la palabra Kizuna apareció en artículos, en periódicos y en internet, pues dobló las menciones del año anterior. Cada año, al final del año, selecciona una letra kanji por la fundación experta en kanji japonesa. El kanji del año 2011 fue Kizuna, que fue exactamente lo que yo había esperado. En aquel momento la palabra Kizuna ya no se utilizaba para referirse a los vínculos personales entre las personas en tanto que enlaces de amistad o la unión entre marido y mujer, como mencioné antes. La palabra Kizuna se refiere ahora a una conexión más amplia. Se utiliza para referirse a aquello que conecta a las personas en todo el mundo. Y yo espero que ninguna persona quede fuera del Kizuna. Kizuna debe ser un lugar en que todos pueden estar y apoyarse los unos a los otros. Y este es exactamente pues el trabajo de internet. El internet está en todas partes. El tema principal de esta conferencia es el internet que queremos para empoderar a todos. Todo en este mundo está hecho de conexiones. Toda la vida en este mundo se apoyan en las otras vidas que nos rodean. Tengo altas expectativas en internet como uno de los vínculos que apoya las vidas y espero que siga desarrollándose. Para cerrar, quiero agradecerles la invitación por venir aquí y participar en esta conferencia tan prestigiosa albergada por las Naciones Unidas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Una vez más, por favor, aplaudan al sumo sacerdote, Mori Seyhan. Bien, pues muchísimas gracias. Vamos a escuchar ahora las alocaciones finales de los altos representantes aquí. En primer lugar, nos gustaría dar la bienvenida al señor Watanabe Koechike, que es ministro de Estado de Asuntos Internos. Señor Watanabe, por favor, tiene usted la palabra. Aplausos. 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 Distinguidos invitados, señoras y señores, me llamo Coicho Watanabe. Soy viceministro de Asuntos Internos y Comunicaciones. La reunión del Foro de Gobernanza Internacional está a punto de terminar. Quisiera agradecer a las Naciones Unidas y otras organizaciones nacionales e internacionales por el trabajo duro que han realizado en la preparación de la reunión y que han contribuido al éxito de este foro. Quiero dar las gracias igualmente a la ciudad de Kioto por su hospitalidad en tanto que ciudad anfitriona. En nombre del gobierno anfitrión quisiera expresar nuestra gratitud a todos los gobiernos, a las organizaciones internacionales, a empresas, los técnicos, los académicos, los investigadores, la sociedad civil y los estudiantes por haber participado en esta reunión. En los últimos cinco días, más de 8.000 personas de todo el mundo han participado en esta reunión, tanto de manera presencial como a través de Internet. Me siento muy agradecido de que esto haya tenido lugar. Espero que muchos de ustedes hayan disfrutado de reuniones con personas que normalmente no se encuentran en su entorno habitual. Espero que cuando vuelvan a sus países de origen, los intercambios que han tenido en Kioto les inspiren, incluso cuando vuelvan a casa, esperemos que haya amistades que se mantengan. El Internet es importante para nuestras vidas cotidianas y nuestras actividades económicas. El Internet evoluciona rápidamente y por tanto los temas del IGF también deben cambiar. Por ejemplo, la IA derivativa ha sido un tema importante y recurrente en los últimos años y por suerte ha sido uno de los temas principales de esta reunión. A través del IGF y su enfoque de múltiples partes interesadas, espero que Japón haya contribuido a un mejor Internet. Igualmente, igualmente confío en que el IGF siga asumiendo su papel de liderazgo como plataforma para debates en los próximos años. Finalmente, espero que les quede un poco de energía para disfrutar de la ciudad de Kioto y de la cultura japonesa, la gastronomía y la hospitalidad. Muchísimas gracias por el trabajo duro en los últimos cinco días. Y con estas palabras me gustaría concluir mi alocución. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Watanabe. A continuación, me gustaría pedir al señor Kodokabaga Daisaku, alcalde de la ciudad de Kioto, que se acerque al escenario para dirigirnos unas palabras. Muchas gracias. Gracias por sus activas discusiones y muchísimas gracias por haber enviado información de Kioto al mundo. Quiero también expresar mi agradecimiento a aquellos que han organizado este evento. Así que en nombre de la ciudad anfitriona de Kioto, quiero expresar mi agradecimiento a ustedes. El IGF es el foro más importante en cuanto a las políticas de Internet. Es un gran honor para mí haber podido ser el anfitrión de este foro tan importante en Kioto. Han discutido la ciberseguridad, la IA y las tecnologías relacionadas con la gobernanza de Internet. Con este debate esperemos que Internet pueda evolucionar un paso más para poder lograr los ODS y con el concepto que nadie quede atrás. Y creo que su trabajo en este foro va a contribuir para el logro de los ODS. Kioto fue capital de Japón durante más de mil años y está bendecida con la belleza de la naturaleza y sigue manteniendo su paisaje tradicional también y pueden ustedes también visitar Kioto por Internet. Sin embargo, estar aquí físicamente viviendo la ciudad de Kioto es la mejor manera de verlo. En primavera, una de las instituciones del gobierno de Japón, la Agencia de Cultura, se desplazó de Tokio a Tokio por primera vez en 150 años y por una vez más Kioto volvió a ser la capital cultural de Japón. Tenemos una organización que promueve la comida japonesa, la cultura japonesa y el turismo. Y intentamos divulgar la cultura de Japón y la cultura de Japón, de Kioto al mundo y queremos contribuir a la cultura mundial por caminos diferentes desde Kioto. Kioto es una ciudad muy conocida como destino turístico. Sin embargo, yo creo que el punto fuerte de Kioto está en la cultura, en las innovaciones y en la manufactura. Por ejemplo, en Kioto, la manufactura, sobre todo la producción cerámica, ha prosperado durante mil años. La tecnología punta es también otro de los puntos fuertes de Kioto. Esta tecnología que también aparece en el ámbito de los semiconductores y otros dispositivos de alta tecnología. Hace mil años existía una imagen que se dibujó en Kioto para que la gente entendiera el budismo, que es la base de los manga también. Y también en una carta, en una carta de juego, fue producida por la empresa Nintendo. Nintendo tiene su sede también en Kioto, así como el sake. Kioto tiene una gran tradición de fabricación del licor de sake. Y eso también gracias al desarrollo de la biotecnología. Y yo bebo sake todos los años y todos los días, celebrando la tecnología. Disfruten pues el sake para disfrutar y desarrollar la biotecnología. Muchísimas gracias. No se puede saborear el sake por internet, así que les recomiendo que lo prueben físicamente. Por supuesto, nosotros nos aventajamos de la tecnología de internet a la hora de fabricación del producto, la manufactura y exportación del producto, la población estudiantil en Kioto es de un 10%. Es una ciudad universitaria con 36 universidades y facultades. Hay aproximadamente 15.000 estudiantes en Kioto. Y también invitamos a estudiantes extranjeros a Kioto y es un lugar atractivo, por lo tanto, para los estudiantes que vienen de ultramar. Además, pueden visitar también en internet por Kioto y fíjense, visítenlo por internet cuando vuelvan a sus casas. Cuando hayan estado aquí más de 5 veces, el 50% de las personas, hay personas que han venido 5 veces, pero hay personas que han venido a Kioto 10 veces. Y cada vez que vuelven, descubren alguna nueva atracción en Kioto. Espero que vuelvan ustedes aquí en el futuro y quiero concluir mi alocución deseándoles la mejor suerte. Muchísimas gracias, señor Karakawa. Y ahora quisiera invitar al señor Teresna Abiseobito para que presente sus comentarios. Señor Abita, por favor. Alves de Alves Brito, perdón. Konnichiwa. Excelencia, ministro, Watanabe, distinguidos participantes, señoras, señoras y personas no binarias. Es un placer dirigirme a ustedes en este último día del IGF, conocido también como el día de decirle adiós a la zona, al uso horario de Japón. Yo soy de la región brasiliana amazónica y formo parte del programa de juventud en el comité de dirección del internet brasileño. Sin su ayuda no hubiera podido asistir a este foro con mis propios recursos y debido a ello quiero destacar el valor de las iniciativas de juventud. Al final de este IGF queda aún más claro cómo tenemos que estar a la altura de los desafíos de nuestros tiempos. Hemos nombrado la reunión de este año, el internet que queremos empoderar a todas las personas. Esto ha sido un paso significativo hacia un objetivo urgente. Sin embargo, no he visto suficiente diversidad de personas y partes interesadas ni de perspectivas. Es urgente y podemos mejorarnos tanto en la gobernanza de internet como en la IGF. He participado. Hay un debate muy importante que depende de reconocer el valor de la diversidad y por ello es necesario tomar acción para una participación de todas las partes múltiples. Que tenga en cuenta el género, la raza, la clase social, la cultura y la edad. Por eso debe haber diferentes perspectivas que deben entenderse como esenciales para la gobernanza de internet. Porque si no, no podremos lograr los objetivos que todos necesitamos. En segundo lugar, no habrá ningún internet libre, abierto o inclusivo si no nos comprometemos a responder al cambio climático y a paliar su impacto. El dar respuesta al cambio climático es vital para proteger las comunidades vulnerables, sobre todo los niños en el sur global, para que no pierdan sus casas y su patrimonio y legado. Tenemos problemas en Brasil haciendo frente a tormentas estacionales y sequías a la misma vez. No será posible simular todo aquello que es el legado que nos trae aquí. La voz de la selva amazónica debe ser escuchada. Y por otra parte, no podemos olvidar que hay 2.000 millones de personas que están totalmente excluidas de estos debates. En 2023, estas personas no tienen acceso a internet y no tienen una conectividad suficiente, principalmente en el sur global. Es deber de los estados, así como de la comunidad de gobernanza global, encontrar respuestas para luchar contra este problema que resulta tanto de la amplificación de las desigualdades económicos sociales. Como jóvenes, somos los guardianes de nuestro legado. Pero no es posible resolver problemas con la misma mentalidad que los ha originado. Ya ha llegado el momento de que nosotros formemos parte del proceso de toma de decisiones. Y finalmente hago un llamamiento a la comunidad de la juventud global, porque el internet que deseamos debe, no se nos dará. Tenemos que construirlo nosotros. Estamos aquí y no nos vamos. Obrigada. Muchas gracias. Arigato gozaimasu. Muchísimas gracias, señora Brito. Y ahora invito al honorable Cedric Froelich, presidente de la Asamblea Nacional de Sudáfrica. Adelante, honorable señor Froelich. Director del programa, excelencias, honorables miembros, diputados, miembros del Parlamento, una gran representación de los jóvenes, mujeres, representantes de las formaciones LGBTQ+. Más, señores y señores, gracias a los organizadores, sobre todo a nuestra anfitrión, por las magníficas disposiciones y hospitalidad de las que se ha hecho gala en los últimos cinco años, que se puede describir como un festival de ideas, debates y colaboración sobre las importantes cuestiones a las que hace frente el mundo en lo referente a la inteligencia artificial. Efectivamente, ha habido unos debates muy fructíferos sobre las tendencias globales y las iniciativas en curso, así como las perspectivas futuras de la inteligencia artificial. Durante su alocución inaugural, su excelencia, el primer ministro de Japón, Japón nos ha hablado de qué se está haciendo en el proceso de inteligencia artificial de Hiroshima y tenemos que seguir y analizar este avance muy importante que probablemente pronto desemboque en directrices y códigos de conducta para los diseñadores de sistemas de inteligencia artificial. Esta iniciativa es de suma importancia, necesaria, pero como parlamentario y legislador de Sudáfrica debo recordarles que tenemos que ir con cuidado de no formar una división de gobernanza entre el G7 y el resto del mundo. Lo que brilló por su ausencia en el itinerario parlamentario fue la participación más amplia de legisladores de países del G7 por una parte y otros gobiernos y partes interesadas de los países BRICS que podrían haber participado en estos importantes debates. Una nueva brecha digital y lo que a veces se menciona, sobre todo en África, como una nueva forma de imperialismo artificial. Esto debe evitarse a toda costa. Y por ese motivo, los foros multilaterales, tal como el IGF, tienen que utilizarse como plataformas cooperativas para potenciar cooperación para el bien común de la humanidad. Tenemos que luchar para ser inclusivos en este tipo de foros, abarcando las dimensiones geográficas, demográficas para la participación de jóvenes, implicación de las mujeres en una generalización de las políticas de la mujer y colaborar más con la unión interparlamentaria que representa a 179 parlamentos del mundo. El itinerario parlamentario ha ofrecido una plataforma para un debate abierto y una evaluación honesta sobre la función que los parlamentos tienen que desempeñar a la hora de formar la confianza digital para el Internet que queremos. Un lema que ha surgido es la necesidad de la legislación y los parlamentarios son responsables de legislar y proteger el derecho, el interés nacional. Pero en este proceso de legislación tenemos que tener claro qué queremos reglamentar y por qué y quién se beneficiará de esa reglamentación. Tienen que ser los ciudadanos del país que se vean protegidos de abusos posibles e infracciones de su privacidad, que debe ser el tema central y por lo tanto es importante que haya un equilibrio entre la reglamentación, el uso y el impacto de la tecnología y por otra parte la propia tecnología. La reglamentación no debe interponerse con los nuevos desarrollos tecnológicos. Ese equilibrio debe lograrse. Como tales, los parlamentarios representan los intereses de los ciudadanos y son ellos tienen que implantar los mecanismos de legislación para salvaguardar los derechos y privacidad de los ciudadanos. Y mientras que tenemos que tener cuidado de la vigilancia dañina, las violaciones de los derechos, tenemos que ser conscientes de las ventajas que pueden beneficiar a todos y esto puede prevalecer en muchos ámbitos y puede superarse garantizando que tenemos transparencia, rendición de cuentas e inclusividad en lo que hacemos, garantizando que los acuerdos a nivel internacional, la cooperación y el desarrollo estén claros y que se entienda claramente en la lengua de los ciudadanos y del mundo. Y tenemos que avanzar hacia el desarrollo de normas y eso para los políticos, por una parte, de tal forma que estén implicados todas las partes interesadas, así como aquellos que están avanzando en la primera línea del desarrollo de la inteligencia artificial. Mi opinión es que la inteligencia artificial no es una amenaza existencial al que hace frente la humanidad. La devastación causada por el cambio climático y los desastres naturales inducidos por el mismo es la mayor amenaza a la humanidad en estos momentos. Utilicemos y aprovechemos el uso de la tecnología que va a mejorar, entre otras cosas, la previsión de desastres naturales inducidos por el cambio climático y las pandemias sanitarias y hacer que haya generalización de las políticas de género en todos los programas, así como la alfabetización digital en todo el mundo. Y quiero concluir citando un proverbio sudafricano que dice si queremos ir deprisa, hay que ir solos. Si queremos ir lejos, hay que ir juntos. Fin de cita. Garanticemos que nadie quede atrás. Muchas gracias por su amable atención. Muchísimas gracias al honorable señor Zedwek T. Frolek. A continuación, invito al señor Mahesh Kassar, vicepresidente senior de Rakuten Symphony, a que comparta con nosotros sus comentarios. Señor Kassar, tiene usted la palabra. Gracias. Gracias. El subsecretario general de las Naciones Unidas, presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, señor secretario de Telecomunicaciones, gobernador de Tokio, y distinguidos miembros participantes de este foro. En los últimos días hemos estado hablando en distintos foros acerca de la gobernanza de la Internet. Pero yo quisiera señalar otro aspecto de nuestras deliberaciones de estos últimos días. En 2011, las Naciones Unidas consideraron que el Internet era una herramienta fundamental que permitiría fomentar los derechos humanos y permitir a las personas ejercer sus derechos a la libertad de expresión y opinión. A pesar de los esfuerzos realizados por los principales actores de Internet por hacer que esa conectividad fuera asequible y generalizada, hay miles de personas, miles de millones de personas que todavía no están conectados. Y se ha mencionado también que el Internet debe ser accesible e inclusivo. Lo que todavía nos sorprende más es que mil millones de niños no tienen acceso al Internet y en sus hogares. Esto impide el desarrollo de los niños en pueblos indígenas, afecta el desarrollo de distintas capas de la raza humana. Y esto es algo que tenemos que remediar. Rakuten es una organización que siempre, desde sus inicios, ha tenido la intención de empoderar a la sociedad. Consideramos que la conectividad es fundamental para desencadenar el potencial humano y queremos que este potencial esté al alcance de todos. Desde sus inicios hemos promovido la democratización de las industrias de telecomunicaciones globales que permitirán este cambio. A mí me enorgullece ser parte del equipo Rakuten que determina el cambio y la innovación dentro de las industrias de telecomunicación mundiales para poder tener mayores tecnologías absolutamente virtuales y globales. A través de este cambio, damos la bienvenida a esta oportunidad de colaborar con gobiernos, con los formuladores de políticas y con todo tipo de organizaciones que permitirán la adopción de la tecnología de código abierto, permitirán impulsar la tecnología para establecer un sistema tecnológico que permita el despliegue, que reduzca el costo y permita que haya una conectividad a Internet accesible para el beneficio de todo el mundo. Gracias. A continuación, quisiera invitar al señor Rodney Taylor, secretario general de la Unión de Telecomunicaciones del Caribe, a compartir con nosotros sus opiniones. Tiene usted la palabra. Distinguidas damas y caballeros, muy buenas tardes. Yo me dirijo a ustedes recordando que en 2017 también en Barbados fuimos los que pudimos iniciar el proceso del IGF que llevó a la celebración de una reunión de IGF en nuestra región. y entonces hablábamos de que se requería de la gobernanza de Internet y en esos entonces participó Bernadette Lewis, que ahora es jefe de la CTO, y alabamos su espíritu por ser la primera mujer pionera en actuar como presidente del CTO, y también fue la primera mujer que ha participado en la larga historia del CTO. También la felicitamos por su participación en 2005, a petición de la Comunidad del Caribe, en CARICOM. Y sabemos que es el IGF más antiguo y celebrará su aniversario número 20 el año próximo. Y no podemos darle acceso a utilizar un micrófono el día de hoy, pero sí podemos decir que gracias al IGF podemos tener lineamientos sobre políticas relativas a la tecnología. Este es el resultado de aquellos esfuerzos sobre cooperación digital que se iniciaron entonces para fortalecer el proceso del IGF, llamado como IGF Plus. En 1999, Alan Edgich implementó a Archie, el primer motor de búsqueda de Internet del mundo, y así fue pionero de muchas de las tecnologías que utilizan ahora los motores de búsqueda. Él es de Barbados, es un ciudadano de Barbados, y Alan fue uno de los miembros fundadores de la sociedad de Internet y que entró al Salón de la Fama en 2017. Entrevistamos a sus padres e hicimos un video. Entonces, los papás nos dijeron que no tenían ni idea de qué estaba haciendo, pero que se dieron cuenta de que era algo serio cuando comenzó a rozarse con gente como Vint Cerf y John Pasteur y viajar por todo el mundo. Esto lo menciono como ejemplos que nos hacen ver que siempre las soluciones se desarrollan de mejor manera si tenemos una gran variedad de perspectivas y experiencias. Y por eso quisimos dar voz a los PIS, especialmente en el área de gobernanza digital y diplomacia digital, no solamente en este foro, sino en otros espacios como el ICANN, la Unión Internacional de Telecomunicaciones y otros. Tuvimos el primer IGF de pequeños estados insulares y celebraremos el CITS-4 que se celebrará en Jamaica para determinar cuál será el Internet del futuro. Y todos estos son esfuerzos hacia la siguiente reunión del IGF y esperamos también que esto contribuya a la creación del Pacto Digital Global. También tenemos procesos jurídicos multilaterales. Y aquí lo que es importante es que cada país tiene un voto independientemente de su tamaño. En IGF seguimos requiriendo de muchos recursos para que todos los países puedan participar de manera significativa. Aquí se habló de que es necesario tener más participación con las NRIs y cómo podemos aprovechar esta participación y llevarla a una mayor escala que permita tener un debate mucho mayor, que permita movilizar más recursos para fomentar esa participación. Hablando del Pacto Digital Global y del IGF más 20, necesitamos seguir trabajando juntos el proceso del IGF. No es perfecto, pero da una plataforma para que todos nosotros hagamos oír nuestra voz, para que compartamos, para que aprendamos unos de otros. Porque juntos podemos crear soluciones a estos retos cibernéticos, incrementar la diversidad, establecer una regulación que defienda a los jóvenes y a los niños, etc. Este es el foro de gobernanza de Internet que queremos, que nos dé el Internet que queremos. Y termino expresando mi agradecimiento al gobierno de Japón por la excelente organización y hospitalidad mostrada en este evento. Japón es su amigo del Caribe y hace más de 20 años cuando vine por primera vez a Japón fue gracias a una agencia de cooperación internacional japonesa, Jeiko. Y desde entonces, todos esos estudios que realicé me han ayudado a poderme desarrollar. Y ha sido un honor dirigirme a ustedes en la ceremonia de clausura del IGF en su versión número 18. Muchísimas gracias. Gracias, señor Taylor. Ahora quisiera invitar a la señora Silvia Cadena, funcionaria ejecutiva en jefe de la Fundación APNIC. Adelante. Tiene usted la palabra, señora. Muy buenas tardes. Soy Silvia Cadena y soy directora ejecutiva adjunta de la Fundación APNIC. Quisiera primero expresar mi agradecimiento al gobierno de Japón, al Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones y a su director Watanabe-san y a Yoshiro-san por la participación y la ayuda de todos sus equipos. Les agradecemos de verdad una organización impecable. Esperamos que esto nos dé un legado que permita promover la participación de todas las comunidades, especialmente la japonesa, para seguir escuchando su voz en estos debates intergubernamentales. La Fundación APNIC es una organización que tiene la obligación de compartir recursos, desarrollo de protocolos, componentes medulares de infraestructura y otros elementos que permitirán una operación resiliente e incluyente e incluyente de Internet. Y este es un esfuerzo que seguirá avanzando incluso después de los años de la pandemia. Y con estos, con los años, hemos apoyado todos los esfuerzos realizados por el IGF. Llamamos a todas las partes interesadas a renovar su compromiso y mostrar apoyo a las instituciones y procesos que hacen que el Internet siga funcionando y siga operando, ya que su salud y estabilidad es de gran importancia para la comunidad global. La comunidad técnica comparte una historia de alinearse con distintas partes interesadas a promover debates y colaboración activa en la cumbre reciente del Internet en África. Algunos de los esfuerzos para apoyar el Internet se presentaron incluyendo nuestro apoyo, ofreciendo financiamiento para desarrollo de estresas, investigación y despliegue de habilidades. Y quisiera agradecer al IGF por habernos dado el escenario perfecto para permitir a tres organizaciones contribuir a tener puntos de intercambio en Myanmar, Pakistán y Malasia esta semana. Tal iniciativa requiere de la participación y colaboración de organizaciones de la sociedad civil que seguirán refinándose todavía más en el futuro. También quisiera mencionar las recomendaciones del Foro de Participación de la Sociedad Civil que se celebró el día cero de esta conferencia. Se requiere más participación de la comunidad técnica. El Pacto Global Mundial debe de incluir todos estos temas que son relevantes para la gobernanza del Internet. Los representantes de la sociedad civil en esta sesión hablaron de esta politización relacionada especialmente con la cooperación técnica voluntaria que mantiene una arquitectura abierta y transparente. Quisiera concluir diciendo que he participado en los procesos del IGF ya durante casi dos décadas y considero que han sido los momentos más importantes de mi carrera haber sido parte del MAG. Y esto es algo que por supuesto todavía es perfectible, pero para mí ha sido una oportunidad excepcional de compartir opiniones, ampliar mi entendimiento y crear una red de personas muy valiosas que seguirá trabajando sin descanso por el futuro del Internet. Nuestra labor no ha terminado y yo los invito a continuarla. Gracias. Gracias, señora Cadena. Ahora quisiéramos presentar un video del señor Dennis Francis, presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Señor secretario general, excelencias, damas y caballeros. En el panorama digital actual en rápida evolución, la tecnología nos ofrece oportunidades asombrosas y retos verdaderos. Por una parte, puede ser una fuerza para el bien y el progreso de nuestro mundo y por otro, puede provocar daños devastadores tanto en línea como fuera de línea. En última instancia, la decisión sobre cómo lograr un equilibrio delicado pero pragmático en cuanto al uso de la tecnología queda en nuestras manos como consumidores en última instancia de esa tecnología. Para poder empoderar a todas las personas, nuestra prioridad debe de ser cerrar esa brecha digital y establecer las barreras necesarias en cuanto a seguridad. La creciente disparidad entre los que tienen y los que no tienen en tecnología es uno de los retos más formidables de todos los tiempos. De hecho, la accesibilidad y asequibilidad de la tecnología se ve exacerbada por las desigualdades preexistentes. Solo el 57% de las mujeres tienen acceso a Internet y 1.1 millón 100 mil mujeres en países de renta media y baja carecen de acceso a Internet móvil. Es desalentador que en Internet las mujeres sufran 27 veces más acoso sexual, difamación, expresiones y expresiones de oro que los hombres. Más allá de la brecha digital, la desinformación, la mala información y las falsedades atroces se extienden como un reguero de pólvora en la red y han sido responsables de consecuencias catastróficas al alimentar conflictos y atrocidades masivas. Queridos amigos, no podemos permitir que el Internet sea un reino sin ley. Es imprescindible un marco regulador escrito de Internet para imponer esa responsabilidad digital. Este marco debe desarrollarse en estrecha colaboración con todas las partes interesadas, incluyendo a gobiernos, al sector cuidado y a las organizaciones de la sociedad civil e internacionales. Estoy convencido de que el Pacto Digital Global ofrecerá una oportunidad única para abordar aspectos vitales de la cooperación digital, incluyendo a la inteligencia artificial, la transferencia de tecnología y una perspectiva de derechos humanos integrados en las nuevas tecnologías que harán posible la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Para alcanzar nuestras ambiciones será necesario revisar a fondo nuestra gobernanza de los datos y promover la alfabetización informática entre usuarios y responsables de tomas de decisiones. Necesitamos más eventos como este que reúnan a partes interesadas en campos transversales. Estoy inmensamente agradecido con el gobierno de Japón por ser pionero en esta iniciativa. Con la rapidez de los cambios no podemos permitirnos el lujo de ponernos al día mientras el mundo cambia a nuestro alrededor. Acojo con sincera satisfacción este debate y animo a todos los participantes a que logren acciones concretas. Y no me cabe la menor duda de que los debates fructíferos que aquí hemos celebrado podrán engendrarlos. Gracias. Bien, y ahora nos gustaría mostrar un vídeo del señor Johan Lee, que es el subsecretario general para Asuntos Económicos y Sociales. Excelencias, distinguidos participantes, señoras, señores. Buenas tardes. Los últimos cinco días han sido intensos, inspiradores, gratificantes. Yo, pues he podido ser testigo de ello. Me complace igualmente unirme a ustedes aquí en la clausura del décimo octavo foro de gobernanza de Internet. Desde todos los puntos de vista, el IGF de Kioto ha sido un récord, con más de 8.500 participantes inscritos de más de 175 países de todos los continentes del mundo. Nos acompañan más de 100 ministros parlamentarios y jefes ejecutivos y miles de partes interesadas de todos los niveles que representan a esta comunidad tan diversa y que incluyen mujeres y jóvenes. Más de 160 iniciativas nacionales, regionales y juveniles del IGF y los 35 centros remotos del IGF han permitido que cientos, sino miles de participantes contribuyan en línea a este foro. Pero, por supuesto, las cifras no bastan. De estas cifras se desprenden importantes resultados, percepciones, mensajes clave, así como ideas de futuro, acciones y políticas. Les invito a revisar y reflexionar sobre estos importantes resultados. En primer lugar, los mensajes del IGF de Kioto. En segundo lugar, el informe resumido del IGF de Kioto. En tercer lugar, los documentos finales, la vía parlamentaria, la cumbre mundial de la juventud y cuartos los más de 300 informes de las sesiones que todavía se tienen que elaborar. Les insto a que transpongan estos resultados a acciones a través de sus respectivas circunscripciones, sus gobiernos, sus comunidades y sus instituciones. Señoras y señores, la trayectoria pasada del IGF, estos 18 años, han sido absolutamente fundamentales, notables, gracias a este proceso característico, es decir, la participación y el compromiso de abajo arriba. Los próximos dos años serán cruciales antes de que tenga lugar la revisión de los 20 años de la cumbre mundial de la sociedad de la información y la revisión del mandato del IGF por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Permítame recordar las tres preguntas que les plantame. En primer lugar, ¿ha cumplido el IGF con su mandato y su propósito? En segundo lugar, ¿cómo puede Internet apoyar mejor y acelerar la consecución de los ODS? En tercer lugar, ¿cómo puede el IGF apoyar mejor tanto la preparación como el seguimiento del Pacto Digital Mundial y la cumbre del futuro? Hemos sido testigos de nuestros esfuerzos colectivos durante la semana pasada y estoy seguro de que el IGF, de hecho, está cumpliendo con sus objetivos y sus metas. Juntos podemos hacer más. Vamos a empoderar a más países y a más partes interesadas en un futuro digital inclusivo y equitativo para todos, optimizando las oportunidades y gestionando los riesgos. Gracias a todos ustedes, todos los que estáis en Kioto o virtualmente en todo el mundo. Y por último, en nombre de las Naciones Unidas, quiero expresar nuestra inmensa gratitud y profundo reconocimiento al Gobierno de Japón por la generosidad y su hospitalidad en tanto que nuestro anfitrión. De cara al futuro, de Kioto a Riyadh, hago igualmente extensivo nuestro apoyo al próximo anfitrión, el Reino de Arabia Saudita. El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, UNDESA, está dispuesto a apoyarles plenamente. Adiós, Kioto. Nos vemos en Riyadh el año que viene. Y para finalizar, vamos a mostrarles un vídeo del Gobierno de Arabia Saudí de cara al IGF del 2024. La comunicación es un empeño primordial para el ser humano, desde el lloro inicial de los bebés en sus cunas hasta cómo nos comunicamos a través de Internet. Forma parte de casi todos los aspectos de nuestras vidas. El Internet proporciona un espacio de comunicación ilimitado para todas las personas. Un espacio lleno de oportunidades que permite a todos explorar su creatividad, sus inspiraciones y curiosidad por aprender. El Internet teje hilos contrastados, acorta distancias entre las personas y da forma a experiencias memorables. Pero, ¿cuál es el futuro que espera al Internet? Internet puede impulsar la esperanza e inspirar sueños de un mañana más prometedor, un mañana en el que las personas conviertan su energía creativa en realidad. Las múltiples oportunidades de Internet están al alcance de nuestras manos. Esta es una invitación a un esfuerzo colectivo para dar forma hoy a un legado para las generaciones futuras. Con los abrazos abiertos, el rey de Arabia Saudí da la bienvenida al mundo, al foro de gobernanza de Internet el 2024 en Riyadh. Excelencias, distinguidos delegados participantes, estamos llegando al final de la ceremonia de clausura. Permítame expresar nuestro agradecimiento en nombre de las Naciones Unidas y del Gobierno de Japón a todos los asistentes por su activa participación y el fructífero intercambio de opiniones. Antes de partir, asegúrense de llevar consigo todas sus pertenencias. Asegúrense igualmente de entregar los receptores utilizados al personal y las puertas de entrada-salida cuando abandonen la sana. Una vez más, muchas gracias por su asistencia y nos vemos todos en el IGF 2024.